Hey yo, me miró mientras tocaba rock, rock Hey yo, me siguió en las redes y ella me encantó Hey yo, su chover la trajo a mi habitación Hey yo, no me lo esperaba pero sucedió así Llegó a forjar, luego a fumar, nos cortejamos mientras suena un track De R.A.P. huele a Chanel, hicimos match y nos caímos bien Yo con Bermuda Dickies y ella está en el caje de Victoria's Inn La palabra impecable, tatuada en mi abdomen y esto está que arderá Con su facha elegante, sentada en mis piernas, busca desquiciarme Busca enamorarme, luego abandonarme, muy cruel de su parte Hey yo, me miró mientras tocaba rock and roll Hey yo, me siguió en las redes y ella me encantó Hey yo, su chover la trajo a mi habitación Hey yo, no me lo esperaba pero sucedió así Ahora ya me ha dado señales para desimbrar Lo que su mirada no quiere mostrar Y le encanta que sea rudo, respetuoso dependiendo el turno Tan perverso como caballero, conservando las reglas del juego Por instantes nos fuimos al cielo y después dimos vuelta al infierno A escupirnos, frases sucias, mientras frunce su cara bonita Se menea cual serpiente astuta, si le jalo el cabello ella grita Vamos caddy, non-stop daddy, muéstrame tus gestos cuando acabes Después de eso quiero que me abraces, me mimes, me beses y que me apapaches Hey yo, es un whatsapp de esa chica que dice me encantas desde aquella luna Pienso en ti en todo momento y vamos a planear nuestro próximo encuentro Hey yo, me miró mientras tocaba rock and roll Hey yo, me siguió en las redes y ella me encantó Hey yo, su chofer la trajo a mi habitación Hey yo, no me lo esperaba pero sucedió Hey yo, let's go Hey yo, rock and roll Hey yo, let's go Hey yo, rock and roll Hey yo, rock and roll Hey yo, rock and roll Hey yo, rock and roll